Muy buenas traders y bienvenidos a este webinario especial de TriloyValue.com. Hoy, viernes 11 de diciembre del 2020, con un webinario, como digo, especial porque estrenamos nueva web, estrenamos la nueva web de TriloyValue con grandes novedades, novedades que iréis viendo a lo largo de estas próximas semanas y que la principal novedad os la voy a explicar al final de este webinario, así que os indico que os mantengáis hasta el final porque va a merecer la pena y mucho. Bueno, pues empezamos hoy con esta nueva web. Fijaros bien que el diseño de TriloyValue es, la verdad, bastante interactiva, didáctica, clara, donde tenemos nuestros dos principales cursos, el curso Master Trader Profesional, donde vais a formaros de forma global y completa desde principio a fin y que recordad que este curso lo podéis empezar completamente gratis, el primero de los tres niveles, ¿vale? El primer nivel lo tenéis aquí en el curso de iniciación de Trading y Bolsa. Y como os digo, todos aquellos que todavía no hayáis iniciado este curso gratuito, os lo recomiendo muy carencidamente. Y luego también tenemos nuestro curso de opciones vanila, el curso BIP, donde os podéis convertir en Master Traders en opciones vanila. Es importante que recordéis que tanto el curso Master Trader Profesional como el curso de opciones vanila BIP tienen diploma oficial acreditado por la EF Business School, ¿vale? Y luego, bueno, opiniones de nuestros ya alumnos que han hecho el curso de opciones vanila, el curso de iniciación, el curso Master Trader Profesional, y que la verdad que están encantados y que, bueno, agradecemos a todos que nos vayáis dando vuestras opiniones en todo momento, ¿vale? Pues nada, empezamos, por tanto, el webinario de hoy, el de Trinolivario.com, analizando el mercado. Empezamos por el IBEX 35 y quiero recordaros que la pasada semana comentamos en nuestro informe de análisis bursátil de nuestro Market Vision que estábamos esperando para esta semana caídas, caídas en bolsa en los índices muy importantes. Entonces, iremos viendo diferentes análisis, pero quiero hoy destacar qué habíamos comentado en el Market Vision sobre índices materias primas y mercado forex y qué está ocurriendo. Lo primero de todo comentábamos, como os digo, el movimiento bajista de las bolsas. Bien, estamos ante una cuña alcista con implicaciones bajistas en el IBEX 35. Estamos ya de por sí en nuestro IBEX 35, en una zona de resistencia que se puede ver aquí de una manera bastante clara, es decir, un nivel de resistencia que teníamos en estos niveles y que, obviamente, el mercado al llegar a este nivel sería cuestión, como os decimos, de dos o tres semanas que el mercado pudiera girarse, ¿vale? Tal como había hecho en febrero y marzo, tal como hizo en mayo a junio el movimiento y tal como puede hacer ahora en el mes de diciembre, ¿vale? En la misma zona. Bien, una vez que esto lo tenemos en cuenta, vamos aquí al gráfico diario. Como os digo, podemos ver aquí el movimiento de subida que llegó a la zona de resistencia. Y desde aquí, vamos a ver un gráfico de 4 horas para verlo un poquito más detallado, podemos apreciar de aquí una manera clara una divergencia bajista. Recordad que una divergencia bajista en el MACD, ¿vale? El MACD lo tenéis aquí como el indicador gratuito en la red MT3 y el 4. Es uno de los indicadores que nos permite tener, ¿vale? Una serie de indicadores o tendencias de lo que puede hacer el mercado. Como podéis ver aquí, aquí existía una divergencia porque el mercado, mientras iba haciendo aquí máximos crecientes, el mercado, lo que nos iba marcando era máximos decrecientes, ¿vale? Hasta el punto de vista que se coloca por debajo de cero en estos niveles. Bien, obviamente, cuando se produce esto y aquí hay una divergencia bajista, es decir, el MACD se aproxima al terreno negativo y en cambio el precio se aproxima al terreno o sigue ascendiendo, esto nos anticipa un movimiento de caída del mercado. Un movimiento de caída del mercado que ya se está ejecutando, que el movimiento va, la verdad, bastante bien, que puede llegar como primer objetivo a la zona de los 6.500, 6.450 puntos, como tenemos aquí destacado en el primer GAP. Ahora mismo, como podéis ver, si vamos al gráfico un poquito más detallado, de una hora, vemos aquí como el mercado había roto ya, ¿vale? Había roto la directriz alcista de mínimos. Aquí estos mínimos crecientes que veremos destacando en noviembre, anticipándolo en el Market Vision. Posteriormente, pullback, pullback y desde aquí ya arranque a la baja de una manera bastante clara, coincidiendo con un MACD, y ahí lo veis en gráfico de una hora, el más claro en el último mes y medio, ¿vale? Fijaros bien que desde noviembre veníamos con un MACD por encima de cero, ¿vale? Aquí ya estaba próximo a cero, pero el mercado todavía seguía metiéndose dentro de esta cuña alcista con implicaciones bajistas. También hay que destacar que aquí hubo un incremento de volumen, picos de volumen muy interesantes, y que desde este nivel, ahora mismo, nosotros lo que tenemos que hacer es detallar cada vez, en una temporada inferior, de más a menos, cuál es el patrón de movimiento que está teniendo el IBEX, ¿vale? Y como podemos apreciar aquí, si vamos aquí a un gráfico, pues de cinco minutos de lo que está ocurriendo, vemos cómo el mercado, ya desde la zona de los 8.250 puntos, viene marcando máximos decrecientes de una manera bastante clara. Además, hoy, de ayer a hoy, habíamos abierto con un GAP bajista, un GAP bajista que no fue cerrado, y que ahora mismo veremos cómo termina la sesión. Esperemos que la sesión sea, obviamente, lo más baja posible, o lo más alejada de la zona, de los 8.080, 8.100 de este nivel, porque cuanto más el cierre sea, lo más pegado posible a los mínimos de la semana, que hemos tenido esta semana, en el día de hoy, en la zona de los 7.975 puntos, fijaros bien que este nivel, lo que nos implica, ¿vale? Ya hemos cerrado el primer GAP que tenemos aquí pendiente, lo veis todos, pero en el IBEX quedan dos GAPs pendientes del cierre. Uno, lo tenemos aquí en la zona de los 7.820, ese sería ahora mismo, de alguna manera, el siguiente objetivo del IBEX, ir a buscar, y luego el GAP, que para nosotros aquí, en el tribulo y vale, lo venimos analizando y explicando, de cómo poder aprovecharlo, ¿vale? para todos nuestros alumnos, en los 6.883 puntos. Ahí tenemos, como podéis ver de una manera clara, este objetivo, y que desde los niveles actuales, aunque ya estamos posicionados en ello, supone unos 1.100 puntos de caída, un movimiento, la verdad, bastante, bastante poderoso, y bueno, iremos analizando ahora la situación, vamos a poner aquí, la anilla tendencial, y que luego, bueno, podéis ver como en la medida de 30 sesiones, ya se ha girado la baja, de una manera, bastante interesante, y que aquí hay mucho, mucho recorrido bajista. Esto ha sido una de las operaciones, que esta semana, en nuestro Market Vision, nuestra comunidad de traders, que hablaré al final, del webinario, hemos explicado el pasado domingo, que había que entrar en cortos, vendiendo CFS, comprando puts, o vendiendo opciones con, pero también, no solo estamos en todas las operaciones, en ganancias, yo que también, en nuestro DAX alemán, en la bolsa alemana, de referencia europea, también habíamos comentado, y detallado ahí, una serie de movimientos, la verdad, bastante interesantes. Habíamos destacado, y hemos detectado aquí, que la volatilidad, del DAX, estaba en unos niveles mínimos, unos niveles que, si nos fijamos en gráfico, de cuatro horas, ¿vale? No habíamos tenido, en estos niveles, al inicio de esta semana, ¿vale? Niveles tan bajos, desde febrero. Qué casualidad, que en febrero, cuando se detectaron, estos niveles mínimos, fue cuando el mercado, se vino abajo, en una de las mayores caídas, del último siglo, y ahora mismo, estamos, después de haber detectado, unos niveles, de ATR, tan bajos, habíamos detectado aquí, un nivel, potencial, de caída, en el, en el, bajada, de la DX, bajada de la TR, y a partir de ahí, ese punto de giro, nos está detectando, un gran bonito, en las bolsas. a partir de aquí, fijaros bien, gráficos de cuatro horas, vemos también, un patrón similar, es decir, máximos decrecientes, en el MACD, 1226,9, y luego, por otro lado, máximos crecientes, ligeramente crecientes, en el DAX alemán, y esto, lo único que nos anticipa, es un momento de giro. Bien, una vez que esto, lo tenemos en cuenta, vemos aquí, de manera clara, cómo coincide, que el MACD, se coloca, por debajo de cero, llevamos ya, 12 horas, 3 velas, en frente, 4 horas, por debajo de cero, y luego, ATR, en crescendo, es decir, pasando de niveles muy bajos, a niveles altos. Ante subidas, obviamente, del ATR, ¿esto qué nos implica? Nos implica, bajadas, del precio, y bajadas del precio, además, interesantes, muy interesantes, porque, podemos ver aquí, en frente, una hora, cómo, el mercado, ahí lo tenemos, de una manera bastante clara, hemos activado, a ver si alguien me lo puede decir, aquí, de una manera clara, porque, se ve, se ve bastante claro, el movimiento, pero quiero que me digáis, qué figura, veis aquí, ¿vale? qué figura veis aquí, yo la voy dibujando, simplemente acotando, máximos, mínimos, sin ningún tipo aquí, de trampa ni cartón, para que veáis, que el mercado nos habla, ¿vale? el mercado nos habla, el mercado del DAX, ¿vale? desde finales de noviembre, inicios de diciembre, nos marcó, este máximo, en la zona de los 13.440 puntos, ¿vale? y luego, posteriormente, nos marcó, un mínimo, en la zona de los 13.157, 13.150, aproximadamente, pero luego, posteriormente, nos volvió a marcar aquí, otro máximo, de tal manera que esta figura, ¿vale? se conoce con el nombre de doble techo, ¿vale? aquí tenemos, el movimiento, ¿vale? es un doble techo, no es un hombro cabeza a hombro, porque para que hubiera sido hombro cabeza a hombro, tendríamos que tener, entre, este nivel, y este, tendremos que tener, la cabeza, es el otro nivel superior, al estar al mismo nivel, es una figura de doble techo, tanto un hombro cabeza a hombro, como una figura de doble techo, además son, figuras, de tendencia bajista, que tienen que venir, de tendencia alcista, se completa, perfectamente, todo el movimiento, a partir de ahí, ¿vale? a partir de ahí, el precio, para ser doble techo, que tiene que cumplir, tiene que activar, la figura, para que active la figura, por técnica pura, escuela básica de análisis técnico, que lo tenemos todo, en nuestro master trader, profesional, se tiene que romper, la necla, en la línea de cueldo, aquí está roto, se rompe, calentrallero, y hace pullback, que es, volver a la zona, que antes había sido suelo, que ahora es techo, y desde aquí, movimiento a la baja, bien, una vez que esto lo tenemos en cuenta, debemos darnos, ahora mismo, cuenta, que ahora mismo, ya tenemos, una figura, muy potente, de cambio de tendencia, de alcista, a bajista, por doble techo, en el DAX aleván, el índice, a nivel de país, más poderoso, y que esto ahora mismo, para ver cuánto puede caer el mercado, lo único que tenemos que medir, es la distancia, desde la parte mínima, a la parte máxima, que nos salen, efectivamente, unos 300 puntos de caída, y que nosotros tenemos, ahora que proyectar, 300 puntos de bajada, ese es el objetivo mínimo, que tiene el DAX, ahora mismo de caída, ahí lo da, y nos salen, aproximadamente, la zona, de los 12.850, y nos salen, de los 12.850, bien, una vez que esto lo tenemos en cuenta, tenemos aquí ya los 12.000, a ver si lo puedo, ahí, los 12.850, fijaros bien, que obviamente, este movimiento, no supone, ¿vale?, un movimiento de caída, ya simplemente, vaya a testear, mínimo, la media de 200 sesiones, en gráfico de 4 horas, bien, ahora bien, hay que tener en cuenta aquí, que hay más gaps pendientes de cierre, hay más gaps pendientes de cierre, el primer gap pendiente de cierre, lo tenemos aquí, la zona de los 12.600 puntos, ¿lo veis?, ese sería el primer gap pendiente de cierre, y luego, no nos olvidemos, no nos olvidemos, de un nivel clave, ¿vale?, que tenemos en el DAX alemán, como es la zona de los 10.550, 10.600 puntos, entonces este es el nivel, desde el punto de vista, el nivel redondeante, 10.500, al que podría dirigirse el DAX, fijaros bien lo que estamos comentando, ¿vale?, mucha gente comentaba que estaba fuera de lugar, cuando estaba hablando, a finales de verano, de que íbamos a ver una queda, en torno al 15%, cuando justamente estaban diciendo que las vacunas, ya estaban a la puerta de la esquina, y nadie, o muy poca gente, vio este gran movimiento, que lo estaba anticipando, en base a estos dos mínimos, vamos a buscar este último mínimo, pues bien, ahora mismo, el movimiento que puede venir, en el DAX alemán, es no igual, porque creo que es superior, ¿vale?, un movimiento superior, que ahora mismo, se activa ya, con una figura de doble techo, absolutamente demoledora, ¿vale?, en un cambio de tendencia, con un MACD, por debajo del 0, en Time Frame, de cuatro horas, lo vemos aquí, que desde noviembre, no se había colocado, esto es muy importante, ¿vale?, y que bueno, todos nuestros seguidores, de Trinogibale, ya saben, cómo aprovecharlo, de hecho, la pasada semana, también, habíamos comentado, la compra de opciones, food, que ahora, se están disparando, de precio, ¿vale?, ya hallamos, más de un 50% de ganancias, con solo un 3% de caída, en el DAX, y para aquellos que digáis, a ver, ¿cómo se puede ganar un 50% de precio, cuando el DAX ha caído, solo un 3%, opciones vanila, precisamente por ello, tenemos aquí, nuestro curso, nuestro megacurso, de opciones vanila, y os explican, cómo, poder rentabilizar, grandes inversiones, porque este es el curso, realmente, más potente, y como digo, avalado, por la EF Business School, ¿vale?, siendo el único, la única escuela, donde podéis obtener, vuestro diploma oficial, Master Trader, aquí lo tenéis, avalado por Alberto Chan, CEO de Trilovelo.com, y Ana Ancian Salcines, presidente de la EF Business School, y toda esta formación, aquí tenéis, la cantidad de temarios, que hay que pasar, hay que aprobar, obviamente, un examen, para que podáis tener, el movimiento, ¿vale?, todo lo que es el Master, y todo ello, y todo lo que suponga, para vosotros, cualquier tipo de duda, lo tenéis aquí, ¿vale?, desplegando, de qué son las opciones vanila, que tiene, si tiene algo que ver las opciones vanila, con las opciones binarias, que es falso, si se puede ganar un alta renta, con las opciones vanila, bueno, absolutamente todas las dudas, ¿vale?, que tenéis, y bueno, alumnos, que ya de hecho, algunos de ellos, ya traders profesionales, que les han dado, un paso extraordinario, desde América Latina, desde España, con nuestro curso de opciones vanila, que tenéis toda la información, de ellos, ¿por qué?, porque las opciones vanila, cuando aprovechamos movimientos así, nos permiten tener un riesgo limitado, ¿vale?, frente, a una ganancia muy alta, dentro del curso de opciones vanila, nos explicamos una estrategia que hice personalmente, que convertí 4.000 euros en 45.000 euros en tres semanas, obviamente esto no es algo habitual, pero tampoco es un hecho aislado, ¿vale?, hubo más veces que habíamos hecho mil inversiones de mil euros en 7.000, en tres, cuatro semanas, y la idea fundamental, es, muy clave, muy importante, ¿vale?, que esperéis, como os digo, al final de este webinario, porque tenemos una sorpresa brutal, ¿vale?, como os digo, activación de doble techo, movimiento bajista, analizado y anticipado, desde el Trilogy Value, y que este movimiento debe de continuar. Obviamente, como hay caídas en las bolsas, había una cosa fundamental que estábamos siempre siguiendo desde el Trilogy Value, que era la volatilidad, y comentamos que la volatilidad se iba a empezar a disparar. Bien, antes de la hora bruja, de la hora bruja, recordad que es el último viernes, de diciembre, perdón, el tercer viernes del último trimestre, ¿vale?, el tercer viernes, el tercer mes del último trimestre, es decir, el próximo viernes, 18 de diciembre, es la hora bruja, la inspiración o vencimiento de las opciones y futuros. Por lo tanto, esto suele traer incertidumbre, gran volatilidad de los mercados, y esto se traduce normalmente, ¿vale?, con movimientos, como podéis ver aquí, donde el VIX se está disparando, el VIX se está consiguiendo ya niveles, ¿vale?, prácticamente casi en los máximos del mes de noviembre, y esto nos puede ir trayendo aquí un movimiento de subida bastante, bastante importante. Debería de continuar el movimiento del VIX, y si nos vamos aquí al gráfico diario, fijaros bien cómo estamos cotizando ahora mismo, y vamos para un cierre, el mejor cierre de las últimas cuatro semanas, hay que tenerlo muy en cuenta. Lo único que nos quedaría pendiente es cerrar por encima de los 26, que esto ya obviamente ya nos confirmaría aquí, un movimiento exponencial. Pero bueno, esto, como digo, poco a poco, el movimiento ya la verdad que se está disparando, nos anticipa mucho, y ya lo veíamos anticipando, porque el MACD lo íbamos teniendo cada vez más próximo a cero, terreno positivo, y bueno, aquí hay mucho, mucho movimiento. Otro de los activos que habíamos destacado, dentro de nuestro Market Vision, habíamos hablado del CATGEN, y habíamos hablado del EUROGEN, que en el EUROGEN estamos comentando que desde la zona de los 126,50, este nivel, cualquier momento que el precio estuviera igual o superior, era un movimiento de cortos. Esto se lo hemos anticipado y hemos comentado esta semana, debido a que estamos ante la resistencia de máximos de todo el 2019 y todo el 2020. Todos los alumnos que siguen nuestros análisis de Trilogy Value, vieron esta semana este punto de cambio, el punto de entrada perfecto. Obviamente ahora ya estamos alejados, porque muchas veces es una pena que una persona no aproveche cuando, igual el EUROGEN, o el Kiwi, el Franco Suizo, o cualquier tipo de activo en el mundo, esté en un máximo de dos años, según mínimo de un año, y no pueda entrar ahí, porque ahí verdaderamente es donde salen las grandes oportunidades de hacer dinero. Y la clave fundamental es tener un equipo de analistas detrás, que estén analizándome todo el mercado, y yo luego posteriormente pueda filtrar y decidir con mi dinero dónde ir poniendo el capital. En este caso, por ejemplo, en el EUROGEN, el movimiento, fijaros bien, que lleva ya los 70, 80 pips, esto por cada lote trabajado, equivale a unos 700 euros de ganancias, esta semana. Esta semana, como os digo, movimiento, la verdad, bastante interesante. A partir de ahí, bueno, hay mucho recorrido en el EUROGEN a la baja, pero es que la clave de esto es entender por qué el EUROGEN baja. El EUROGEN baja porque cuando hay miedo en las bolsas, la volatilidad sube, esto lo saben todos nuestros alumnos, Master Traders, la volatilidad sube, las bolsas bajan, como lo estamos aquí trabajando, las bolsas bajan, y el dinero busca activo refugio, el YEN, por tanto, todo lo que sea EUROGEN, o CAD YEN, o DÓLAR YEN, va a bajar, porque el YEN se va a apreciar. Y pocos traders os van a explicar esto, porque, como digo, para ser un trader profesional, hay que tener un conocimiento aplastante en todas las materias para luego hacerlo simple. Pero, si alguien se quiere formar en trading y cree que analizando un gráfico de 5 minutos, dos cruces de medias, y trabajando un activo como el DAX, como el ESP, o el EURODÓLAR, ya es trader, es que no tiene idea. Pero lo peor de todo es que se crea que alguien lo está formando como trader. Un trader es como un cirujano, un cirujano, un cardiólogo, ¿creéis que un cardiólogo empieza a aprender del corazón? No, primero empieza a aprender una carrera de medicina y tiene que dominar muchas áreas, porque el corazón, aunque opere, por ejemplo, y siendo este símbolo, el corazón, el corazón va ligado también al sistema circulatorio, por el tema del colesterol, la sangre, etcétera, etcétera. Por tanto, ese cirujano, cardiólogo, tendrá que saber algo de hematología y conocer la sangre y también tendrá que conocer el sistema circulatorio, parte del sistema digestivo, sistema nervioso, aunque luego se especialice en un área. Ahora bien, si no tiene base, alguien le explica, una parte del corazón y como el corazón tenga un fallo y en el mercado, como un ejemplo, el mercado cada día hay situaciones similares, pero no iguales, similares, pero no iguales, nunca hay dos dobles techo iguales, nunca hay dos resistencias iguales, tenemos que tener un conocimiento global del mercado para luego interpretar bien una situación del mercado que nosotros ya previamente la tenemos analizada. Ahora bien, esta resistencia que hay aquí en el euro yen y que podemos trabajar euro yen o card yen o dólar yen, no es casualidad que por eso los tenga todas unidas, estos yenes, aunque estén en resistencia, yo tengo que verificar y conocer que esto, para ello, debemos de tener un VIX en zonas de soporte creciendo al alza y debemos de tener un IBEX, por ejemplo, en resistencias en bajada y debería de tener un DAX alemán en caídas, en resistencias y debería de tener, por ejemplo, aquí lo vemos, un SP500 con un movimiento de bajista o debilidad, como efectivamente tenemos, porque el SP también desde noviembre ha perdido la directriz alcista y viene en un movimiento de bajada con un MADD negativo, todo esto cuando ya se tiene una base sólida se ve al instante, al instante, pero obviamente para verlo, para verlo todo junto, nosotros hemos creado precisamente el Master 3D Profesional que es el curso que os lleva de nivel básico a nivel profesional de un solo curso, no tenéis que hacer 20 cursos, no tenéis que andar aprendiendo de trading, forex, índices, porque todo está aquí, porque una verdadera carrera profesional se forma con todo completo y por esa razón Trilogy Value es la primera escuela oficial que avala traders, cualquier otro título, curso de traders, cursillos, no se avalan en nada, ¿por qué no avalan y por qué es Trilogy Value la única escuela que avala a traders? Porque es la única escuela que verdaderamente tiene una formación reconocida por una escuela de negocios independiente como la F Business School que pone el cuño y su marca y prestigio reconociendo oficialmente que quien se forma en Trilogy Value está acreditado con un diploma oficial para poder acudir a una agencia, a una sociedad de valores, poder gestionar un fondo de inversión. Por esa razón cualquier otro curso no tiene ningún reconocimiento más allá que si fuera un curso de fascículos de una revista. Sin embargo, si os queréis formar como traders profesionales aquí lo podéis trabajar, ¿vale? Aquí podéis formaros como tal en todo ello. Por tanto, como os digo, tenemos aquí diferentes oportunidades de inversión, ¿vale? Oportunidades de inversión muy interesantes y que esta tarde este cierre de mercado vemos aquí con un gráfico de 15 minutos el IBEX, por ejemplo, va evolucionando perfectamente, ¿vale? Y aquí iremos viendo cómo evoluciona y es probable que de aquí al cierre podamos ver el IBEX que esto, bueno, viendo un poquito la secuencia pueda quedar lo más cercano posible a la zona de los 8.000 o incluso con un cierre que sería ideal en el futuro del IBEX por abajo de las 8.000 de la tarde por abajo de 8.000, ¿vale? Pero bueno, independientemente de que esto sea o no, la clave fundamental es que nosotros ¿vale? ya nos hemos posicionado desde la pasada semana cuando el domingo 6 estábamos hablando por aquí en estos niveles de que había que estar desde el lunes ¿vale? 7 de estos niveles estábamos ya cortos preparándonos para esta gran caída que está viniendo en los mercados y que no nos sorprende nada pues si vais a mi Twitter arroba en el hostal esta semana puse que nos esperaba una gran caída en bolsa no quise detallar nada más obviamente nuestros alumnos sabían los motivos porque obviamente esta información vale dinero una información que te anticipa una de las mayores caídas como tuvimos en octubre una de las mayores caídas como podemos coger o una de las mayores caídas que tuvimos en el año en el oro cuando estábamos en verano cotizando la osa de oro en récord histórico en la zona de los 2050 y comentamos que nuestro siguiente objetivo iba a ser ir a buscar la zona entre los 1800 y 1750 y el oro no hizo más que ir a buscarlo pues obviamente estos son miles de dólares ganados con estos análisis ahora bien todo esto obviamente lo sabemos porque desde Trilogy Value como digo es un proyecto la empresa creada por traders y empresarios profesionales para traders personas que hemos creado empresas personas que nos dedicamos profesionalmente al mundo de la inversión y quedamos muchísimos años emprendiendo conociendo los balances de las empresas invirtiendo nuestro dinero en acciones en forex en materias primas trabajando CFDs futuros opciones vanila bonos absolutamente todo eso pues bien toda esa información obviamente cuando se une pues da o crea una información muy valiosa en un equipo profesional ¿cuál es el problema de todo esto? ¿cuál es el problema que desde mi experiencia yo me había encontrado al inicio porque la carrera de traders es una carrera solitaria es decir uno se ve en su casa va analizando se pone delante a la trader la ninja trader la plataforma que queráis al final trader es trader por él mismo no por plataformas y se encuentra solo es decir no sabe o no tiene una segunda opinión y su entorno no lo entiende por esa razón desde Trilogy Value hoy viernes 11 de diciembre del 2020 es un día histórico para esta empresa para este proyecto porque sacamos la mayor comunidad de traders en español para toda habla hispana para toda España y América Latina sacamos hoy viernes 11 de diciembre la mayor comunidad de traders una comunidad que quiero que tengáis muy en cuenta que la podéis tener aquí nuestra nueva web también estrenada hoy donde vamos a reunir a un equipo agarrados y atentos de más de 25 personas más de 25 personas entre 5 socios y más de 20 analistas independientes expertos en cada una de las materias de materias primas criptomonedas índices forex acciones europeas acciones americanas bonos fondos de inversión y ETFs que nunca en la historia se realizó esta agrupación de traders y hemos recopilado toda esa información en una única comunidad en la comunidad traders Trilogy Value a través de la cual en tres canales que vais a tener de lunes a viernes en horario ininterrumpido las 24 horas del día vais a tener toda la información de las mejores operaciones donde estamos comprando y vendiendo los traders y accionistas de Trilogy Value donde estamos comprando nuestras acciones donde estamos comprando opciones call opciones put en el IBEX 35 o en el DAX alemán en qué activos del mercado forex estamos entrando alcistas o bajistas con CFDs cuál es el fondo de inversión más interesante cuál es la acción o la empresa que más su vida va a poder tener si es Tesla si es Microsoft Amazon cuál es la empresa tecnológica china con baterías de litio más poderosa que puede salir en los próximos meses toda esa información que obviamente tiene un valor enorme y que es literalmente imposible que una persona en su casa pueda analizar que requiere un equipo como digo de por lo menos dos docenas de traders como así lo tenemos en Trilogy Value hemos recopilado toda esta información y sacamos hoy la mayor comunidad de traders de habla hispana donde vais a tener por solo 75 euros al mes 25 personas analizando el mercado todo el mes vais a tener un canal de Telegram donde vais a tener nuestras mejores operaciones señales consejos análisis informes en PDF audios vídeos y webinarios impartidos por mi Alberto Chan CEO y director general de Trilogy Value canal de Telegram de trading forex materias primas e índices este es el primer canal para aquellos que queráis operar en CFDs o futuros y que tengáis un trading más especulativo si quieres trabajar forex materias primas o índices todo lo vais a tener ese primer canal pero si queréis también ver dónde estamos posicionándonos en opciones vanilla dónde estamos vendiendo opciones call comprando opciones put dónde es la mejor operación de compra de opciones call o put o un cono comprado o un cono vendido es decir todas las estrategias que explicamos en opciones vanilla lo tenemos en un canal de Telegram de opciones vanilla exclusivo no vais a tener todas las operaciones pero luego aquellos que también tenéis vuestra cartera de acciones que os gusta especular pero también tener parte del ahorro a medio y largo plazo en la operativa de acciones que os gusta comprar acciones como Tesla como Amazon como Microsoft como Alibaba como Telefónica Gamesa cualquier tipo de empresa vais a tener aquí también un canal especial de acciones bursátiles tanto acciones europeas acciones asiáticas como acciones americanas vamos a dar y analizar cuáles son las empresas más potentes para siempre el siguiente mes cuáles son las que pueden tener el mayor potencial de beneficios y luego para cualquier tipo de duda vamos a tener todas las semanas un webinario semanal en directo conmigo para análisis y solución de dudas tanto del trading global como del trading de opciones vanilla como de acciones bursátiles y todo ello debemos de tener en cuenta que toda esta suscripción mensual de los tres canales incluidos el de trading el de opciones vanilla y el de acciones vale más webinario semanal todo ello por 75 euros al mes y es más si contratáis toda la comunidad de traders en un pago único anual tenéis dos meses gratis vale saliendo todo el año completo por 750 euros bien toda esta información vale toda esta información que tenéis aquí en la comunidad de traders trilogy value vale pincháis aquí en la comunidad os recuerdo vale que ya la vemos abierta aquí tenéis toda la información de la mayor comunidad de traders que nunca se había hecho con todos los mercados dirigida por mí pero donde detrás de mí hay 24 traders profesionales entre accionistas de trilogy value traders independientes desde Miami desde España desde Alemania Reino Unido Panamá México todo ello lo tenemos en estos tres canales y como os digo aquí es que queréis contratar toda la comunidad vale toda la comunidad completa de un año os vamos a regalar dos meses gratuitos vale dos meses gratuitos si contratáis toda la comunidad completa del año entero que solo os digo una cosa este pasado domingo comentamos venta de opciones call en el DAX a que el DAX no superaba en dos semanas vale a que el DAX no superaba en dos semanas la zona de los 13.450 puntos si el mercado no supera este nivel que si os fijáis es el máximo aquí lo tenéis del año estamos ya ahora 400 puntos por debajo nos quedan cinco días si el mercado no supera este nivel nosotros nos embolsamos más de 750 euros por cada opción call vendida del DAX alemán solo una entrada de estas y esto fue una de las diez entradas que comentamos en nuestro grupo de señales de la pasada semana solo esta señal para que os hagáis una idea os cubre el coste de un año completo de nuestra comunidad por esa razón no dudamos en absoluto que tenemos el mejor producto al mejor precio con el mejor equipo profesional y dando la mayor amplitud y diversidad de información a todo el mercado como lo podéis ver aquí en todo momento así que todos aquellos que queráis tener y uniros a la mayor comunidad de traders en castellano la comunidad de traders Trilogy Value como veis podéis hacerlo ya podéis suscribiros de forma mensual o de forma anual yo os recomiendo directamente la forma anual por eso os digo dos meses gratis y porque la información y análisis que vais a tener todo un año completo todo un año completo de diciembre del 2020 a diciembre del 2021 creo que va a ser uno de los mejores regalos en formación que vais a poder tener para formaros como traders y tener toda la información que nosotros creadores y accionistas de Trilogy Banning junto con un equipo de 20 traders que están analizando para nosotros filtramos nos llega toda esa información y la aprovechamos y dentro de esa información la compartimos ahora en exclusiva a través de estos tres canales de Telegram junto con los webinarios en directo y dentro de ello novedades y ofertas que vais a tener solo para nuestra comunidad de alumnos así que si queréis uniros a la mayor comunidad de traders de habla hispana y referencia mundial ahí lo tenéis Trilogy Value y nada más muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia creo que para ello debemos de tener en cuenta que vamos a tener más novedades vale y os comento cualquier y duda cualquier información de apertura de cuentas de cómo conseguir incluso algún mes gratis de la comunidad de traders Trilogy Value lo podéis hacer vale recordar nuestro contacto que tenemos en contact arroba Trilogy Value punto com aquí tenéis toda la información para que podáis escribirnos y consultarnos cualquier tipo de duda vamos a revolucionar el mundo y el sector del trading por primera vez bien hecho hemos empezado ya con diplomas oficiales nunca se había hecho y ahora sacamos la mayor comunidad de traders de habla hispana reuniendo por primera vez traders profesionales con información real útil y global a nivel mundial y detallada y entregada de forma triturada para todos vosotros así que para mí es un verdadero placer obviamente dirigir este ambicioso proyecto que ya es una realidad y espero que cada vez seamos más en esta gran comunidad de traders porque os aseguro que en el 2021 van a llegar muchas novedades y queremos compartirlas todas desde nuestra comunidad de traders y obviamente y esperemos que así sea y que el COVID todo esto mejore podamos ya empezar a hacer nuestras grandes reuniones de traders en vivo os esperamos a todos ¿vale? así que un verdadero placer y que tengáis muy buena tarde y muy buen trading desde TrilogyValue.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!